A su salida del interrogatorio en el Ministerio Público, el analista político Edgar Parrales informó que fue cuestionado por los fiscales por sus declaraciones a medios de comunicación sobre la realidad nacional. Bueno, parece que no le gustan las opiniones que yo manifiesto en mis entrevistas. ¿Se lo dijeron? ¿Qué le expresaban ahí? Bueno, es que, como yo digo que en algunos casos las leyes espurias, el término no le gusta, dice que son leyes válidas, porque mientras la Corte no haya evacuado los recursos de inconstitucionalidad, valen, ¿verdad? Pero obviamente lo que yo he dicho es que ahí la Corte ha cometido delitos. Nos han recibido y nos han recibido muy amablemente. Es un clima de cordialidad. La FICAL ha preguntado lo que ha estimado pertinente y el doctor Parrales ha contestado lo que le han preguntado. ¿En calidad de qué viene el doctor Parrales? Su cita decía que era en relación al caso de investigación del señor Juan Sebastián Chamorro, y sobre esa línea le estuvieron haciendo preguntas, pues que si él sabía el FUNIDE, cuál era la relación con él, y el doctor pues ha dicho que él asistía a las exposiciones públicas, que FUNIDE es así, en el Hotel Intercontinental, y que su papel era de ser oyente, como eran invitaciones abiertas, que él asistía a ese análisis. Marcos Medina, Noticias 12.